Estoy enamorado de ti, pero de ella también Estoy enamorado de ti, pero de ella también Y es que la amo, es una canción de mi alma y no sé cómo hacer Y no sé cómo hacer, no sabes que cuando estoy con ella quiero estar contigo Y cuando estoy contigo quiero decir que yo a ella nunca lo olvido Estoy enamorado de ti, pero de ella también Es una confusión en mi alma y no sé cómo hacer Y no sé cómo hacer, no sabes que cuando estoy con ella quiero estar contigo Y cuando estoy contigo quiero que sepas que yo a ella nunca lo olvido Y no sé cómo hacer, para olvidar su amor No te sientes bien, pero es mi corazón No te llegaré a ti cuando te amo Y no sé cómo hacer, no sé cómo hacer, no sé cómo hacer Y no sé cómo hacer, no sabes que cuando estoy con ella quiero estar contigo Y cuando estoy contigo quiero que sepas que yo a ella nunca lo olvido Guay, 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 oh Y ye, ye, viene la, viene, viene la lírica bajando Y el tiempo está pasando Y mi mente, vamos, vamos, se está enterando Porque a esas dos mujeres yo estoy amando Digo la verdad, difícil de despejarlo Porque no te perdes la suya, estoy cantando Quiero que sepas que no es fácil relatarlo Ya que en esta pena cuenta ya se está dando Y el tiempo está pasando la suya, estoy cantando Y solitario quedaré Estoy enamorado de ti, pero de ella también Es una confusión en mi alma y no sé cómo hacer No sé cómo hacer No sabes que cuando estoy con ella quiero estar contigo Y cuando estoy contigo quiero que sepas que yo a ella nunca lo olvido ¡Suscríbete al canal! Gracias.